pero no hemos venido a buscar huevos de dragón o de dragón si huevos de dragón o de dragón lo más parecido de dragón ahora te voy a enseñar yo lo que son pues huevos de dragón no tengo pero fruta del dragón sí y ahora os la voy a enseñar por aquí tenemos una mira qué bonita es bueno y aquí tenemos la otra variedad a ver si me deja hacer un corte limpio mira qué bonita bueno pues aquí tenemos dos frutas del dragón o pitayas como las conozcáis o si no las conocéis pues como siempre aquí estoy yo para enseñaros cosas bien aquí tenemos primero una hilocereus undatus o también llamada de pulpa blanca y piel roja y aquí una hilocereus híbridum que es de pulpa roja y piel roja se diferencian básicamente de fuera por los té palos uno los tiene alargados y la otra triangulares pero no nos vamos a meter el cultivo ya haré un vídeo más adelante hablando sobre el cultivo de la pitaya ahora nos vamos a centrar en las frutas para que las veáis bueno primero voy a pasar a abrir la de pulpa blanca y después la de pulpa roja ah bueno aquí como podéis ver esta tiene la pulpa blanca y semillas negras bueno todas tienen las semillas negras o marrones bueno la pitaya o fruta del dragón tiene su origen en centroamérica y algunos países de américa del sur pero ahora debido a la globalización se ha extendido en casi todo el planeta en los climas donde le es favorable no tolera mucho frío ni mucho calor en exceso es un poco sensible entonces bueno voy a comentar un poco las cosas por encima de la fruta es un 90% agua aquí como podéis ver la voy a partir porque esta vez sí que voy a probar la fruta porque esta fruta me encanta bueno la fruta es rica en vitamina c b e calcio fósforo y hierro que tiene un alto contenido en fibra por lo que es muy saciante y es muy recomendada recomendada en las dietas de adelgazamiento la fruta pues tiene unos altos contenidos de grados bricks o sea que tiene azúcares lo que pasa que de de sabor pues depende está mucha gente dice que sabe a kiwi a mí me sabe a uva entonces por no sé cada uno pues tendrá a su gusto pero lo más importante es que es muy bonito y está muy buena bueno y ahora voy a pasar a enseñaros la roja obviamente es mucho más espectacular que la blanca si no la habéis visto pues vais a flipar bastante mira 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 esto esto llevar cuidado al comerlo porque os va a dejar la cara y los labios como si os los hubierais pintado como podéis ver que está sucurando agua tiene un montón de contenido en agua vamos a proceder a probarla también bueno no no os he dicho pero esta fruta es buena para combatir la anemia las teoporosis las se usa en las dietas de adelgazamiento tiene un montón de usos y la parte de la piel también se usa para hacer infusiones es buena para el dolor de cabeza los tépalos también se comen en sobre todo en la cultura asiática esta planta y a esta fruta en concreto se le saca todo todo vale para conmética aromas perfumes para lo que queráis Pues nada venía a hablaros un poco sobre estas frutas son bastante chulas de ver supongo que la gran mayoría no las conocíais y ahora pues si como siempre yo trayendo cosas raras y nada espero que os haya gustado mucho este vídeo y que lo compartáis y nos vemos en el siguiente hasta luego i